...información en vivo desde la avenida Prolongación Tacna, donde trabaja la señora Agustina Donaire, de 83 años. Ella es una recicladora que recorre no solamente Prolongación Tacna, sino diferentes calles y avenidas del distrito del Rimac, recogiendo cartones y botellas para poder llevar sustento a su hogar, no solamente para comprar alimentos, sino también para comprar medicinas, debido a que padece múltiples enfermedades. Es por ello que hoy exitosa le he hecho entrega de una canasta navideña con productos como panetón, leche, chocolate, entre otros, para que pueda pasar la noche buena. Escuchemos. Sí, recibo para ayudarme, porque como tengo edema corneal y ahorita he estado en tratamiento, tengo los riñones, tengo el principio de diabetes. Entonces ya mis hijos me dan, pero para mis alimentos, no, pero para la medicina a veces no me alcanza, entonces yo con eso me ayudo. ¿Cuántos años tiene usted? 83 cumplido. ¿Pero si pese a su avanzada edad, usted sale todos los días a ganarse la vida recolectando cartones? De todo, sí, de todo recojo. Que por todo, que Dios lo bendiga, señorita, por todo esto que me está dando. Gracias. ¿Cómo lloro? ¿Qué significa la Navidad para usted poder llevarse la canasta? Una alegría. Gracias por todo, señorita, que Dios lo bendiga. No pensaba que hoy iba a poder llevarse un panetón. No lo pensé, no. Pero a mí ha sido una sorpresa, señorita. Le agradezco infinitamente. Bien, es parte del trabajo que viene realizando hoy, exitosa, repartiendo canastas a pocas horas de la noche buena. Canastas que contienen productos de primera necesidad, especialmente para compartir hoy en la noche a horas de la Navidad. Tiene panetón, leche, menestras, chocolate, entre otros alimentos exitosa, pero en Lima 95.5.